Buenos días, buenos días. Saludes, saludes. Dios me bendiga, Dios le bendiga a la familia de Manos Extendidas. Estamos en el centro de San Pedro Sula. Yo creo que si me voy por esta línea amarilla no me pasa nada. Miren. Saludes, saludes. Ahí está el edificio de Bogge, miren. En el fondo, miren. Saludes, saludos.